Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión vengo para presentarles un tema muy interesante como son las redes neuronales artificiales y una pequeña práctica en Zoom para que tengan una visión más clara de cómo se simula una red neuronal Bueno, empecemos, ¿qué son las redes neuronales artificiales? Pues bien, son un elemento importante de las denominadas tecnologías de inteligencia artificial La inteligencia artificial es la disciplina científica y técnica que se ocupa del estudio de las ideas que permiten ser inteligentes a los ordenadores y a pesar de que el objetivo final de la inteligencia artificial es dotar de una auténtica inteligencia a las máquinas queda todavía muy lejos, e incluso hay algunos autores que defienden que esto nunca será posible La ciencia de la inteligencia artificial ha generado numerosas herramientas prácticas entre las que se encuentran las redes neuronales que son modelos bastante simplificados de las redes de neuronas que forman el cerebro y al igual que este intentan aprender a partir de los datos que se les suministren Ahora bien, ¿qué es Zoom? Zoom es un software de open source que sirve para simular redes artificiales Este programa fue desarrollado en Java El proyecto Zoom es un marco libre de red que sirve para simular, para entrenar y para probar redes artificiales Zoom está compuesto por un motor central que es el fulcro de todos los usos que se desarrollan en Zoom En la descripción del video les estaré dejando lo que es el enlace para que se puedan descargar este programa Bien, vamos a pasar a lo que es la práctica con Zoom que por citarles una recomendación a lo que se baja en el programa tienen que darle compatibilidad con Windows XP Service Pack 2 Es mi recomendación para que se les ejecute de una sola el instalador que es una instalación bastante simple y el programa es muy liviano Aquí lo tenemos, aquí tenemos el entorno de Zoom Aquí he creado una red neuronal en la cual vamos a simular una operación XOR la tenemos aquí que cuando los valores son falsos me dará una respuesta falsa un falso positivo me dará un positivo un positivo falso me dará un positivo y un positivo positivo me dará un falso o también conocido como falso, falso, falso falso, verdadero, 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 falso, verdadero y verdadero, verdadero, falso Bien, para ello hemos creado aquí esta red en la cual necesitaremos estos tres elementos principalmente lo que son los sigmois los cuales podemos encontrar aquí es un sigmois layer bajamos tres, uno lo llamaremos entrada otro oculta y otra salida en la entrada daremos clic en derecho en propiedades y le mencionamos que tendrá dos columnas así mismo la oculta tendrá en cambio tres y la salida tendrá una bien, luego de eso agregamos un file input lo cual lo podemos encontrar aquí en el cual vamos a indicarle en el cual le vamos a indicar que por ejemplo en advanced column selector le vamos a indicar que sea de una a dos vamos a crear un archivo en esta dirección yo creado una carpeta yun y el archivo xor en el cual le mostré los datos que tenía aquí si, eso debemos de tener que apuntamos a esa dirección bien ahora añadiremos un teacher que sirve para que la red aprenda los valores cual lo tenemos aquí y le damos el valor del nombre de teacher luego agregamos otro file input en el cual le diremos que el avance column selector 3 apuntaremos a la misma dirección y ya luego vamos a crear un output que le damos aquí para que nos dé aquí los resultados pero antes que eso bueno para los conectores simplemente aquí sale un círculo en azul ustedes jalan y apuntan hacia el siguiente jalan y apuntan hacia el siguiente en el caso del teacher apuntan hacia el teacher hacia el file input y se les hará este colector amarillo para el caso de que aprendan deben de irse aquí a tools control panel aquí deben de darle learner debe estar cliqueado aquí en learner rate le dan 0,7 en momentum 0,6 en training partage 4 y le dan run yo ya no le doy porque ya mi red ya aprendió le dan run 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 y aquí me botará los valores si quieren que se vuelva a ejecutar con nuevos valores tienen que darle aquí a randomize luego a añadir noise y nuevamente en run bien ahora una vez que hemos creado este tapa para que nos dé los resultados lo que tenemos que hacer es conectarlo y configurar las propiedades en el cual nosotros tenemos que crear un archivo en la misma ruta que lo llamaremos resultados para que ahí nos dé los valores y luego ya para finalizar en control panel debemos quitar que ya aprendió lo mismo y podemos darle en lo anterior me olvidaba en lo anterior teníamos clickeado learning ¿no es cierto? y en epoch tienen que ser más números de repeticiones pueden ser 1000 2000 pero ahora que ya el momento final para probar la red neuronal no debe estar learning y vamos a poner un epoch de 1 le damos a run y luego procedemos a verificar el archivo el cual se debió haber creado aquí resultados y vemos que esta punta 0 este valor apunta a 1 este valor apunta a 1 y este valor apunta a 0 con lo cual podemos dar por finalizada esta práctica en la cual los valores si apuntaron a los antes mente vistos ¿sí? entonces espero haberles ayudado con esta pequeña introducción hacia lo que son redes neuronales en YUN ¿sí? bueno de mi parte muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima